Hola para todos, estoy muy 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 contenta porque hoy voy a hablar de uno de los temas que más me apasiona Yo sé que ya lo he dicho en varios videos, casi que todo lo que saco acá es porque me apasiona, me gusta Quiero que ustedes lo conozcan y sepan a más profundidad Pero voy a hablar del tema de las inteligencias múltiples ¿Quién lo ha escuchado? Las inteligencias es una teoría ideada por un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner Él creó estas inteligencias para romper ese paradigma de que existe una única inteligencia Les ha pasado que ustedes le preguntan a un niño, de hecho a un grande ¿Para ti que es una persona inteligente? Normalmente dice que ¿Quién sabe matemática? O inglés Por ejemplo, yo soy un poco negada en inglés O sea, ¿cuánto me moré para decir este nombre? Y además, entonces uno dice Ah, ok, o sea que yo no soy inteligente si no soy bueno en matemática Pues no, existen diferentes inteligencias que ya les voy a contar Entonces, en este video ¿De qué vamos a hablar? De las inteligencias múltiples Les voy a contar a grandes rasgos cada una de ellas para que ustedes la identifiquen Al pasar de los años, existen personas como este psicólogo Además, otro que también les voy a hablar Existen de hecho ya aparatos que pueden identificar sus inteligencias Estamos en Colombia, por el momento yo no conozco algún aparato que identifique las inteligencias Pero hay cuestionarios y otras herramientas Acá yo les voy a dar entonces unos pequeños tips para que ustedes identifiquen cuáles son esas inteligencias más fuertes Si son pequeños, para aquellas personas de los colegios O padres, padres de familias que están viendo este video lo identifiquen Para los que son más grandes, pues si no sabían que tenían X o Y inteligencia Pues la profundicen y están todavía a tiempo Nunca es tarde para hacer esas cosas Porque algunos estuvimos en colegios donde eso no lo identificamos Al identificarlos, pues no tuvimos la oportunidad de saber en qué éramos más fuertes Sino que simplemente decíamos, bueno, algo que no tenga matemática No se ofendan con las carreras, por favor Psicología, comunicación social Uno siempre dice, en todas se ve matemática, muy cierto En todas se ve matemática, no crea que no Pero no es lo mismo que una ingeniería, matemática, cierto ¿Qué vamos a hacer entonces en este video? Aparte, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con todo lo cognitivo Vamos a hablar de cómo funciona el cerebro Y aquí tienen que ver los estilos de aprendizaje Entonces, quédense men ahí que ya voy a empezar a explicar Todo lo que tiene que ver con estas maravillosas inteligencias múltiples ¿En cuántas partes han escuchado que está dividido el cerebro? Bueno, no es tiempo de hablar desde lo profundo Deben existir muchas personas que hablan de 2, 3, 4, 5 Yo hay unos seminarios donde hablo de esto y hemos llegado a escuchar hasta 7, 8 partes Yo les voy a hablar solo de 3 partes Esto lo menciona Valdemar de Gregory Donde explica que hay una parte operacional, racional y la de la mitad Que viene a ser la emocional para hacerlo así a grandes rasgos Como les estaba contando al principio A nosotros nos formaron mucho en estas dos partes del cerebro Que es la operacional y la racional Y la emocional la hemos olvidado Esta, por ejemplo, la plantea otro psicólogo que se llama Daniel Coleman Inclusive, él lo que hace es mezclar la inteligencia interpersonal y intrapersonal Entonces, bien, ¿cuáles son estas inteligencias que se han planteado? Entonces, una es la inteligencia lógico-matemática Esta inteligencia yo creo que no hay que explicarla Acá tiene que ver mucho con quienes son muy buenos en todo lo lógico En todo lo que es resolución de problemas matemáticos Y para esto existen cantidad de semilleros, instituciones, de artes, casas de la cultura Para que ustedes potencialicen esta habilidad Si yo soy muy bueno, pues puedo practicar ajedrez Puedo también practicar todo lo que tiene que ver con el cubo Rubik Que a veces pensamos que es muy sencillo Que solamente juntar una parte y juntar otra Los mismos colores, pero tiene, yo podría casi que asegurar Más de mil formas de armarse Y hay personas que ya van a otras ciudades, a otros países a competir Listo, otra de las inteligencias es la inteligencia kinestésica Muy olvidada, kinestésico ¿Y qué es eso? Por Dios, ¿eso de dónde salió? Eso es todo lo que tiene que ver con el ritmo, el movimiento Los que son muy buenos en todo lo que tiene que ver con lo corporal No quiere decir que entonces yo diga, ay sí, yo para eso nunca he sido buena Ni para el deporte, ni en la educación física No, todos debemos ser muy buenos en esta habilidad Porque si no, no funcionamos en absolutamente nada Los que tienen son mucho más fuertes en esta habilidad Y normalmente son los deportistas Entonces están los que practican patinaje, natación, biciclote, condo, capoeira, yoga, fútbol En todas las categorías Y cuando son muy buenos, pues hay que desarrollar estas habilidades Para que lo sepan ustedes, papitos, que a veces dicen Y creamos rótulos, ay fútbol, ah ok Sabían que para uno participar en un equipo de fútbol reconocido Deben ser muy buenos, en este caso si son estudiantes En todo lo que tiene que ver con lo académico, lo convivencial Manejar la inteligencia emocional El trabajo en equipo, pues bien, no es tan sencillo Y además si un estudiante está en su grado escolar, sea cual sea Y además practica fútbol, pues genera una disciplina Una responsabilidad muy grande para más adelante en su etapa profesional Continuamos con la inteligencia naturista ¿Y cuál es? ¿Qué es esa? Es la capacidad de analizar todo lo que tiene que ver con el fenómeno natural Además con todo lo que tiene que ver con el clima y la geografía Entonces ahí aplican los que les gustan las ciencias naturales Todo lo que tiene que ver con la veterinaria Una cantidad, los que quieren ser científicos O los que son científicos, los que les gusta la biología Es cuestión entonces de identificarlo Trabajar en ella desde que usted sabe en esa etapa de su juventud o de su niñez Que a usted le gusta eso Entonces hay que potencializarlo Y me vuelvo excelente en eso que a mí me encanta Otra de las inteligencias es la inteligencia lingüística Yo también diría que la lingüística debería ser para todos Porque es la capacidad de relacionarme con los otros De tener una comunicación eficaz Y deberían serlo todos Pero como siempre hay quienes son mucho más fuertes en la habilidad lingüística que en otros Normalmente estas personas se profesionalizan en comunicación social También los que son docentes Aquí también están los políticos, los sacerdotes Infinidad de profesiones en las cuales uno se va perfilando Y no por eso entonces, no, yo no soy bueno para eso, para el otro No, tienes varias capacidades que debes aprovechar Es solamente que las identifiques Otra de las inteligencias que ahorita les hablaba al principio Es la inteligencia emocional La emocional debería ser de todos también Y es por eso tan importante que las instituciones educativas empiecen a desarrollarla Yo trabajo en una institución educativa Después les contaré Y allí trabajamos esta inteligencia Con esto permitimos que los estudiantes no generen conflictos Ahora cuando llegamos a las empresas Pasamos un montón de filtros Desde lo operacional, desde lo racional Pasamos unas pruebas psicotécnicas Pasamos unas pruebas de conocimiento Pasamos unas pruebas de inglés, de Excel Pero cuando vamos a trabajar en equipo Ahí es donde todo se diluye Entonces salen de las mejores instituciones Salen de las mejores universidades Y ahí simplemente en esa parte emocional es donde fallan Si un administrador de empresas sabe manejar todos los números Las finanzas, pero no sabe manejar la parte emocional Son empleados que van a estar tristes todo el tiempo Dicen no, con esta jefe no se puede Es decir que la administradora o es la gerente o es la coordinadora No hay apoyo, no nos colabora, no trabajamos en equipo Todo se vuelve un engranaje para poder sacar esa institución, esa organización Al éxito Entonces la parte emocional es importantísima Cuando alguien identifica desde muy pequeño Desde su juventud Que es muy bueno Y la inteligencia emocional Pues lo ideal, si le gusta Es que pueda ser tradador social Psicólogo Porque es importante que cuando yo salga del colegio Elija esa carrera tan importante Que es para toda mi vida La que yo voy a estar desarrollando toda mi vida Que es lo mismo si hablo de mi comunicación social Y que no desmeritemos las carreras Porque a veces dicen No, la psicología no sirve O yo conozco un amigo psicólogo Que definitivamente no No, 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 no Eso tiene que ver con esa inteligencia Y la inteligencia viene en las venas Es algo que nace en usted Y que aunque yo lo voy potencializando Claro que sí, viene conmigo Yo quiero aprender a cantar Pero pues no tengo la técnica No soy tan bueno Lo puedo ir perfeccionando Pero normalmente si soy cantante viene en mí Ah, es que yo dejé de practicar Es mi caso Yo era cantante, solita en mi grupo El que hacía parte Y claro, pues si yo ahora canto Desafino Tengo que ir a hacer un entrenamiento Está dormidita esa inteligencia que yo tengo Pero no por eso deja de existir Entonces pasa igual que con las inteligencias Otra de las inteligencias es la espacial La espacial es muy amplia Porque en ella podemos encontrar Por ejemplo aquellas personas que les gusta el teatro La danza, la publicidad Fotografía Aquellos que les gusta la arquitectura Y tienen la capacidad de analizar el entorno El universo Y también todo lo que tiene que ver con los objetos Entonces quien tiene esa inteligencia muy bien desarrollada Aprovechenla Y váyase por esa línea Otra inteligencia Creo que acá estoy llegando a la última Es la inteligencia musical No, 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 no Yo para la música no sirvo Ah, ok ¿Es llegar a tocar algún instrumento? No ¿Por qué? Porque nunca tuvo tiempo Nunca lo sacó Porque quizás se dedicó a ciertas cosas Que pensaba que era lo más fuerte en usted Y no descubrió que quizás puede ser un gran violinista Un gran cantante No lo sabes Entonces la musical es también importante Así sea por experimentar Porque se genera muchas habilidades En la concentración El ritmo La escucha Estudios han comprobado que cognitivamente Son personas que son mucho más talentosas Que cualquier otra Y para todo No solamente para la música Entonces Estas son las inteligencias múltiples Pueden identificarlas Existen unos cuestionarios Bueno, igual cuando ya estamos grandes Recuerden que tengo 30 años Digo Uy, va Por ejemplo, yo soy buena para el canto Lo voy a volver a retomar Creo que puedo ser buena en el teatro Me voy a meter a un grupo Y si no Pues bueno, identifico que eso no es lo mío Y sí, sí Pues todavía estamos a tiempo Entonces ya saben Estas son las inteligencias múltiples Siempre recuerden No solamente para los niños Todos 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 Cognitivamente Funcionamos diferentes Es que todos no tenemos el mismo cerebro No podemos hablar Ni siquiera los mellizos Entonces le ha pasado Que a veces le dicen Ay, pero usted por qué no entiende Pongo un ejemplo más cercano A mi novio Para decir Howard ¿Lo dije bien? Decía Es que Howard Bueno, cierto Yo, ay no Dios mío Porque el inglés siempre se me ha dificultado un poco Pero claro Yo he estudiado En la universidad Estuve en una academia Me iba bien Porque entre lo normal He sido juiciosa Lo que uno llama nerdita Muy comprometida Pero ya a la hora de mi día a día Pues se me dificulta Y hay que trabajar entonces en eso Pero no Es mi potencial Se los confieso Otras veces hay hermanitos Ay, pero si su hermanito Entendió usted ¿Por qué no? Si su compañerito Entendió usted ¿Por qué no? No, no, no Es que somos cerebros diferentes Hay cosas que a mí se me facilitan Inmediatamente Y hay otras que no Y así funcionamos todos Qué pena Por eso que suene tan brava Sino que me encanta este tema Qué rico que todos Lo hubiéramos visto Qué rico que yo lo hubiera visto Desde que estaba en el colegio A veces sin querer juzgar A otras personas Porque, ay, pero es que yo no entiendo Yo le explico y nada Qué cosita Entonces para que todos Lo tengan muy en cuenta Acá al final Para el que quiera quedarse Voy a hacer unos ejercicios mentales Ustedes se quedan ahí Si los quieren hacer Si no, acá podemos terminar Pero vamos a hacer ya En este momento El siguiente ejercicio Pausa si quiere el video Si lo es necesario Vamos a hacer así La mano derecha Giro hacia adelante Un ratico por favor Si necesitan pausarlo Para hacer el ejercicio Páusalo Lo van haciendo conmigo Bien Ahora vamos a hacerlo Pero con esta mano Hacia adentro Hacia adentro Ya no hacia afuera Sino hacia adentro Muy bien Listo Paremos ahí Y todos si están juiciosos Ahí haciendo el ejercicio Vamos a hacerlo Al mismo tiempo Hacia afuera Y hacia adentro Al mismo tiempo Yo lo estoy haciendo Lo logré Después de muchos ejercicios En los seminarios En las inducciones Que doy acerca de este tema Para que sepa Que ya tengo una amplia experiencia No me lo estoy inventando Entonces Háganlo Normalmente Que lo hace Es bueno En lo kinestésico Que no lo hizo ya Háganlo Practíquelo varias veces Y puede que lo logre Y eso tiene que ver Con la inteligencia kinestésica Y hay otros ejercicios mentales Que ya les voy a mostrar Entonces aquí a continuación Esto fue todo Espero que les haya encantado Así como me encanta a mí este tema Lo disfruto Me parece que todos deben conocerlo Para que así se nos facilite la vida ¡Chao, chao! Comencemos Observa cuidadosamente Esta serie de números Y dime qué número sigue Para resolverlo Tendrás que pensar De una manera creativa Te daré un momento Para que lo pienses Tiempo La respuesta es 1-3-1-1-2-2-2-1 Te explico por qué La respuesta a este certijo No se basa en una operación matemática Sino en nombrar el número Que sigue en voz alta De este modo 1 se convierte en 1-1 Mientras que 11 es 2-1 Y 21 es 1-2-1-1 Y así sucesivamente Hasta la última línea Que tiene un 3-1-1-2-2-2-2-1-1 Te dije que necesitabas Mucha imaginación Esta es bastante sencilla Mira la imagen cuidadosamente Y dime cuántos cuadros ves Recuerda que puedes pausar el video Si necesitas más tiempo ¿Cuál fue tu respuesta? ¿18? ¿26? ¿31? No, la respuesta es 40. ¿No me crees? Cuenta conmigo. Comencemos con los primeros 16, los más fáciles. Y con estos dos son 18. Si agregamos estos 8, llevamos 26. Con estos otros 4 serían 30. Más estos 2 y estos otros 2 son 34. Más el de en medio, 35. No nos olvidemos de estos 4, que nos dan 39. Y con el cuadrado más grande, tenemos 40 cuadrados en total. Y aquí, ¿cuántos tigres ves? ¿Eres capaz de encontrar la equivocación? ¿En serio no la ves? Lee bien. ¿Eres capaz de encontrar la equivocación? ¿Logras ver al panda entre tantas pastillas? Mira bien. Aquí está. Y por último, te mostramos una de las más virales. Dime cuántos agujeros hay en esta playera. Seguramente pensaste que eran 6, ¿verdad? Sin embargo, son 8. Si podemos ver el fondo a través de los dos agujeros, significa que también hay dos agujeros por la parte trasera de la playera. Así que serían 8. Cuéntalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!